Buenos días, mi nombre es Roy Corrales, me alegro mucho de que estén acá viendo el trabajo que yo hago. Yo tengo como profesión actualmente diseño gráfico y también me he dedicado durante muchos años a trabajar en el tema de medio ambiente, en agencias de viajes. En el tema de la pintura yo me inicié prácticamente desde muy niño, yo me dedicaba a pintar desde muy joven diversos temas, principalmente ya un poco más joven entrando ya a la mayoría de edad me puse a pintar el tema medioambiental, fue una experiencia muy bonita para mí, porque el tema que yo transmitía con mis dibujos y mis pinturas era naturaleza, vida silvestre, mi experiencia trabajando con grupos ambientales, mis visitas a los parques nacionales y toda esa riqueza natural que tiene nuestro país. Pero con el pasar del tiempo seguí pintando de manera muy informal y no de manera profesional el tema como estoy tratando de hacerlo ahora. Hace tres años fue cuando se dio un cambio en la temática, sin abandonar el tema de medio ambiente, me di cuenta que gracias a una pasión que traigo también desde niño, que es el tema de la aviación, hice un regalo para un amigo en ese momento que venía del exterior, se me ocurrió pintar un avión al cual esa persona le tenía mucho cariño y modesta parte quedó muy bonito, entonces decidí que el tema que yo debía explotar y que me generaba más pasión y más inspiración era el tema de los aviones y desde ahí ya no pude parar, hice una colección más o menos de 20 pinturas y una presentación formal fue la exposición que tuve en el aeropuerto Tobías Bolaños en noviembre del año pasado, ahí fue mi primera exposición formal, el cual fue un asunto muy interesante porque en este país nadie había hecho pintura de aviación antes, y el hecho de montarla en un aeropuerto resultó ser también complementario, llegó mucha gente a verla, amigos, pilotos, funcionarios del aeropuerto que se identificaron muchísimo con la temática y hasta el momento algunas piezas ya no están conmigo, otras todavía están, las que vamos a ver el día de hoy y por supuesto que tengo planes para empezar a hacer la colección de este año, que espero si todos mis planes salen bien presentarla a final de año entre noviembre y diciembre. Sí, fue muy interesante porque como les decía, hacer un cambio del tema que venía siguiendo yo, haciendo pintura medioambiental a una cuestión relativamente diferente que es tocar el tema de aviación, precisamente surgió de manera accidental por ese regalo que le hice a mi amigo, pero también me impulsó mucho la relación que tengo desde hace muchísimos años con el sector de aviación aquí en el país, a nivel de empresas, a nivel de amistad también con muchísimos pilotos, que parte de ese trabajo como lo expuse yo en la biografía de la exposición en noviembre, fue en alguna manera reconocer el esfuerzo que ellos mismos han tenido a través de sus años de estudio en el tema de aviación, una manera de reconocer y recompensar lo difícil que es alcanzar esa carrera y que ellos alcancen sus alas doradas y el carnet que se emite cuando ya usted es certificado como piloto privado o comercial o las categorías que vayan ahí para arriba. Entonces ha sido un complemento para mí llenar una necesidad de transmitir mi gusto por el arte y por pintar un tema en específico y también una manera de representar un sector que está por ahí escondido, de gente increíble, humanos como todos nosotros, que hacen del vuelo algunos su pasión, otros su forma de ganarse la vida y la idea en parte de este proyecto que estoy haciendo es precisamente reconocer eso, ¿verdad? El esfuerzo que hace la gente no solo en la carrera de la aviación sino en todas sus etapas de la vida para hacer cosas positivas. Eso, por lo menos esta primera colección que hice fue mucho experiencias propias de vuelos que uno hizo de manera recreativa o como pasajero o por cuestiones de trabajo, entonces muchos representan algunas situaciones anecdóticas propias o historia de alguna etapa que uno tuvo en algún momento de su vida. Pero sí, el tema de concepción de cada pintura, aunque tiene esa raíz, involucra mucho tiempo el desarrollo de qué es lo que quiere pintar para que quede al final. Entonces, alguna de las pinturas que ustedes podrán ver ahora involucran primero una semana o dos más o menos de idealizar primero qué tipo de aeronave es la que quiero pintar, en qué ambiente, si va a estar representado en algún sector específico de nuestro país o fuera y muy importante también los aspectos climáticos y la hora para que el resultado final refleje el mayor realismo posible en cuanto a la luz, cómo le pega el aeronave y el terreno y también la parte geográfica que he tratado de transmitir que quede de la manera más realista posible a cómo es en realidad cuando salimos afuera y volamos y vemos las cosas desde el aire.